¿Puede existir una clase de comunicación en República Dominicana exitosa económicamente sin las mieles del Estado? De forma constitucional urgente y transitoria, y decir que están anuladas estas elecciones, se proclaman, los partidos lo apoyan y se proclama, es un disparate, todo el mundo sabe lo que va a pasar aquí. Por mucho menos de ahí mandan a desaparecer a una persona en esta nación. Una conversación de poder con el doctor Julito Jacín, analizando, reflexionando el panorama local con una política ficción que tiene más de realidad que literatura, poesía, ensayo, en fin. Doctor, usted ha dicho o me dijo en una ocasión recientemente cuando fui al programa que había un interés por parte del oficialismo en llevar o hacer posible que Omar fuese el candidato presidencial de la oposición en el año 2028. Desarrólleme esa idea. Mira, esta campaña es una campaña que va a marcar un antes y un después. Y uno de los elementos que conversamos tú y yo, que más interrogantes ha producido, es la posición más que del partido del presidente Abinader, frente a un hombre, a un político, que todo el mundo sabe, y sobre todo de ellos dos, que si el PRM ganó, no ganó porque la participación, Estados Unidos, Pompeo, todo eso. No, ganó porque el partido más organizado y de mayor militancia se dividió. Y el autor de esa división, no importa que haya sido con o sin justificación, fue Leónel Fernández. Entonces, Leónel Fernández divide el partido, pero se va un poquito tarde del PLD y no le da tiempo estructurar un partido capaz de competir con el propio PLD y con la fuerza del, perdón, y el PRM, que hoy tiene una situación diferente a la que ocurrió en el 20. En el 20, Luis sacó un 53, Leónel un 3. ¿Cuatro, cuatro? Tres, cuatro, cinco. Y el otro sacó un 38. Solo, solo, con todo en contra. Y esa situación se revirtió ahora. Leónel creció y el PLD se redujo a casi lo que es, porque veo las encuestas y se parecen esos números, con excepción de que Leónel no ha conseguido el 38. Y Luis está justamente alrededor de lo que sacó en el 20. Muy bien, pero las encuestas te dan a ti producto de una guerra de encuestas que solamente combaten la que da Luis Sabinader arriba, pero no te presentan una encuesta seria que revierta esos números. Entonces, si ya nosotros tenemos un resultado de que lo que pasó en febrero se va a repetir ahora en mayo, es decir, que el PRM va a aplastar, entonces yo pregunto, ¿cuál es? Y ahí caigo en lo que preguntas. ¿Cuál es el interés que tiene un presidente para evitar que alguien gane y a la vez prohijar, fomentar y llevar de la mano a alguien que para ese sector es un advenedizo y un perdedor? Entonces, ese es el motivo del análisis. O sea, usted está diciendo que Luis Sabinader... Cuando un presidente se obsesiona en cerrar el paso a alguien o en promover a alguien, una de las dos cosas lo consigue. Pero en este caso son las dos cosas. Está cerrando el paso a Omar y prohijando y abriéndole los caminos a Moreno. Eso es lo que veo. Eso es por ese lado, pero usted dijo que quien está promoviendo o alentando esto de la figura presidencial de Omar es el propio oficialismo para aniquilarlo temprano. No, lo que pasa es que cuando me pongo a pensar, caramba, un hombre que le hizo posible el triunfo, un hombre que tiene seguro su presidencia ganada, un partido que tiene por lo menos 28 a 30 senadores, que va a tener una mayoría. ¿Cuál era la razón? Lo que yo encontré es que todos esos muchachos que están aspirando y que se van a equivocar toditos a ser candidatos en el 28, Si le dejan una senaduría a Omar, lo van a poner en un pedestal. Se la van a poner fácil en el 28. Entonces, ¿qué había? Matar a los jovencitos. Que pierda ahora. Pero no lo van a lograr porque Omar es de la gente que perdiendo gana. Porque se va a ver víctima. Pero eso es una estrategia que ellos tomaron. Nosotros no fuimos. ¿Qué yo veo? Que Guillermo Moreno va a ser el candidato. Que Omar va a perder. Es más, Ramón Albuquerque está en San Juan para ver si puede hacer que Feli Bautista pierda. O sea, Ramón Albuquerque está en San Juan. Está asignado, así como asignaron a Guido, creo que al Cibao. Ramón Albuquerque está fijo en San Juan con un candidato que ni tú ni yo sabemos quién es. Sencillamente. Medio encarnación. No sé quién es. Lo que sí te digo es que su objetivo es cerrarle el paso a Feli. Va a ser difícil, ¿eh? Pero esos son dos objetivos de esta candidatura. ¿Por qué? Si inclusive esas dos personas podrían darle un poquito de democracia al Congreso porque tener un Congreso con un solo partido va a ser muy aburrido. Y va a poner a inventar a mucha gente cosas que no están inventadas. Pero usted entonces acaba de plantear que la misión de Ramón Albuquerque a esta altura en su carrera política es... Cerrarle el paso a... Y también otra cosa. Y si no lo logra, entonces ya es un perdedor. No logró el objetivo que lo mandaron. Es decir, que es un arma... Ve, ve para San Juan. Cierra el paso a... Pero si no, bueno, mijo, no le cerras del paso a Feli. No tengo compromiso contigo. Sería un pretexto para dejar otra vez... Para cualquiera de las dos cosas. Fuera del gobierno. Lo mismo que pasa con Omar. Ganando gana y perdiendo gana. Pero se ha dicho también, o se ha insinuado, que, por ejemplo, el caso de Rafael Paz tiene que ver con que el partido decidió no darle el dinero a uno o dos precandidatos o candidatos para que se salieran y le dieran el paso a Omar. Ahí fue el que estuvo el tranje. Porque todo el dinero está dedicado a Omar. No, mira, lo de Rafael Paz, yo creo, él no me lo ha querido contar, ni en privado, ni en público. Primero, tú tienes que ver por qué se va del PLD. Rafael Paz es un hombre muy ligado, muy ligado al secretario general de ese partido. Charles Mariotti. Muy ligado, ¿eh? Tan ligado o más que el propio hijo de Mariotti. Entonces se va. Tengo la sospecha, pero no la prueba, de que se fue por algo que él quería que no le dieron. Pero se fue. Ahora, ayer, Julito Martínez dijo que él debe tomarse un descanso. A Martínez Pozo. A Paz. Como que salga un poquito de cálculo. Y yo creo que mira, Paz a mí me consta que en el PLD no le dieron lo que le prometieron. Leonel le prometió en principio la senaduría y se la dio al hijo, no se la dio a Paz. Después le prometió la sindicatura y se la dio y apoyó a Carolina y no se lo dio a... A Domingo Contreras. ¿A Domingo Contreras? ¿Perdón? A Domingo Contreras. A Domingo, sí. A Domingo Contreras para enfrentar a Carolina. Y después la diputación también la hizo y ahora está tratando, creo que hoy están tratando de 10 días antes ver si pueden imponer porque se dieron cuenta que aunque yo te puedo decir yo soy amigo de él pero yo tengo que evaluar el tamaño de los políticos. A él lo que le ha ocurrido lo ha hecho crecer. Él no tenía ese tamaño. A Rafael Paz. Seguro. Esos problemas, esos engaños, lo que lo ha hecho es más grande. O sea, que le ha pasado igual que a Omar. Mira, Omar Paz y alguien la vicepresidenta de Abel Soraima son productos que tú tienes que pensar después de las elecciones en ellos. Tienes que ponerlos en lugares especiales de esas tres personas. El día después. Igual que no quiero irme sin mencionarte porque entonces tú tienes memoria y los recuerdos. Pues mira, tú me dijiste y no era verdad. Recuérdate de esto. Viene profecía. Aquí se está hablando de los hijos de inclusive yo escribí hoy va a salir mañana o pasado en el Caribe el cortito ese de la dinastía de que tú una dinastía constitucional en que el hijo el hijo de Monchi el hijo de Leónel el hijo de Jorge Blanco el nieto de Jorge Blanco la hija de Hipólito el nieto de Hipólito la esposa de Sánchez Baré el hijo de Sánchez Baré el hijo de Fadul los hijos de el hijo de Juan el hijo adoptivo de Juan Michini que creo que es el más exitoso y el que logró un nivel que yo puedo decirte que ya no necesita el padrino por el proceso que tuvo pero lo que te quiero decir es que están contando con eso y le van a eliminar ahora a Omar para que no compita pero yo te voy a decir una cosa el 20 después de los resultados aquí hay un Luis Abinader que ya no es un pino nuevo y tú tienes que pensar que Luis Abinader tiene los hombres del presidente que no necesariamente es el compromiso que tiene con Juan Michini ni con Hipólito Mejía de ponerle un secretario de las Fuerzas Armadas no viene el problema de a quien voy a dejar en el poder que me garantice dos cosas tranquilidad y poder porque todo el mundo sabe que Moreno lo primero que le va a pedir la presidencia al senado y lo segundo que va a ser declararse independiente y tratar de ser candidato todo el mundo lo sabe verdad pero yo te voy a decir y los hombres del presidente no hay Carolina ni hay ¿cómo se llama la aduana? Yayo ok y si hay un giro y el empresariado está harto de estar financiando y jodiendo con políticos y dicen nosotros vamos ahora lo que hicieron los narcos a Neuvi se cansaron de dar cuarto y se fueron ellos mismos al congreso ya nosotros no vamos a llevar a nadie nosotros vamos hay 6 o 7 ahí entonces si Pedro Brache Manuel Corripio Juan no porque Juan tiene un conflicto de que él no es el candidato de su familia si eso es curioso hay una cosita afuera pero los hombres esos no son los hombres presidentes pero pueden surgir y pueden ir si nosotros queremos el apoyo pero también hay Héctor Valdés no puede ser por la edad Valdés Alviso si pero es que no tiene Valdés Alviso no tiene carrera política y el éxito el mejor el mejor tú tienes carga política y que todo el mundo oye la vaina todo el mundo oye lo tuyo tú no tienes carga política ni apoyo político de ningún partido ahora yo te quiero decir que tiene 22 años que todos los gobiernos y el que no le hizo caso se fue por eso fíjate que todos los que lo apoyaron ganaron los que lo que lo apoyó ganó el que lo sacó perdió porque la economía es todo aquí pero está bien Héctor va a tener 80 años pero el que tenga el banco de reserva Samuel Pereira Samuel Samuel no es que está manejando coge el currículum de Samuel léelo y búscalo busque el currículum del que tenga hacienda de un Jochi Vicente ni siquiera busque a esa gente busque revísalo eso no es Carolina Mejía con papá Hipólito ¿se entiende? hay dos o tres que hay una estructura que yo te la mencioné creo que fuera del aire de un bufete de abogados que tenga el poder enterito ¿quién es el presidente del tribunal constitucional ahora? Napoleón Esteve ¿a qué bufete pertenece? al de Yayo y al de ¿cómo que llama el hombre que hizo las investigaciones sexuales que tiene un nombre de Yayo y no acuerdo ahora continúe pero sabe quién yo hablo ¿verdad? hay un tipo que tiene le pusieron un nombre rarísimo porque es un nombre que corresponde a una tendencia psiquiátrica y el tipo se llama no me acuerdo Sigmund Freud Sigmund Freud Sigmund Freud en este caso esos tres están en el poder están en el poder entonces eso no es el hijito de Perencejo hay una estructura ya de un hombre que dice quiero poder además y si viene pica un mosquito a alguien y dice pero ven acá y por qué no metemos en la agenda lo que hizo Leónel Fernández Leónel en el 2000 día habilitó dos candidatos que ya estaban descartados a Leónel Fernández y a Miguel Vargas a Hipólito a Hipólito perdón lo descartó estaba descartado y le pusieron corbatas azules habilitados los dos y si le ocurre darle un periodo más a Luis tú crees realmente que todo lo que él ha dicho no lo va a echar para atrás aquí se ha dicho más que eso Balaguer dijo más que eso Leónel dijo más que eso Hipólito con el carguito le dividió el partido todas esas cosas entonces qué te digo una vez una vez Antonio Guzmán le preguntaron que si él dice podría ser a pesar de que el partido no lo permite y Peña agarró Ponder corriendo presidente usted está loco y como usted dice que hay posibilidad dice tú sabes qué pasa Peña que si digo que no voy me dejan el claro se van toditos un presidente no puede decir eso que hizo Luis no tuvo bien usted dice bueno las circunstancias porque se van empiezan todo eso que son de él se van usted está diciendo que o sea está pronosticando que inmediatamente el presidente Luis Abinader gane este segundo periodo comenzará a experimentar la soledad del poder más temprano de lo habitual por lo que dijo mira esa es una tarea el micrófono doctor que tú y yo tenemos que tú y yo tenemos adelante que va a ser ese hombre el 19 después que sea presidente porque yo yo me opongo a que aquí haya esas elecciones yo creo que hoy deben hacer una 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 rueda de prensa no una una reforma constitucional urgente y transitoria y decir que están anuladas estas elecciones se proclaman los partidos lo apoyan y se proclama Luis es un disparate todo el mundo sabe lo que va a pasar aquí y que incluyan los legisladores yo te garantizo tú coge aquí en el estudio pregúntale a todo el mundo en su circunscripción quien es su diputado quien es el de ahora y por quien ellos van a votar y no saben no lo saben la figura doctor la figura reserva del PLD ya usted mencionó nombres del oficialismo usted mencionó a Carolina a David mencionó a Yayo se le quedó Wellington Arnault se le quedó unos más por ahí pero bueno pero en el PLD me parece a mí que hay una sola figura reserva ahora mismo no es Gonzalo no es Abel Martínez no es Margarita hay un hijo de de un hijo de Felucho y Juan Ariel Jiménez ¿eh? Juan Ariel Jiménez sí pero hay también algo que yo te confieso que le ha dado pero tiene pro y contra Danilo Medina si Danilo Medina se le ocurre hacer un pacto con Luis y decir voy a pactar con Luis Sabinader lo siguiente en la reforma constitucional para los dos temas que mencionan mucho vamos a incluir la habilitación de ellos dos para poder disimular un poquito Danilo pero Danilo era un preso de confianza y Lula era un preso de confianza y Trump es un preso de confianza y el de Martinelli era un preso de confianza con más argumento y esa es algo que yo te digo no te lo puedo decir con la firmeza que te puedo decir otra cosa pero Danilo puede puede hacer algo independientemente usted está diciendo que la figura que la figura reserva del PLD sigue siendo Danilo puede ser Danilo pero tú sabes lo otro lo otro es volver a hacer bisagra una bisagrita y donde usted deja a Francisco Domínguez Brito no no Domínguez Brito óyeme hay personas como el mismo Moreno Domínguez Brito que son estrellas pero ahí se necesita un un toma corriente y un enchufe como que que se que se comunique no tiene chispa Domínguez Brito no se han enchuflado no se han enchuflado con la población la gente no piensa en esas dos personas y te habla la gente de Abinader no porque él tenía 28 mil votos 38 mil votos pique pique aquí uno con 38 mil votos es igual que ojalá que a las 12 de la noche Abel y Leonel feliciten a Luis a las 12 de la noche porque si tienen preparado la cosita esa de de ilegítimo los votos no fueron suficientes para justificar ese triunfo de 8 millones solamente obtuvo 2 millones porque la abstención lo benefició entregó los dineros tarde a la junta central mantuvo los militares en la junta a pesar a pesar de la petición tienen ya su expediente preparado en vez de decir señores felicitamos al presidente por su triunfo triunfo que se ve desde el mismo 16 de agosto del 20 no le parece extraño a usted ya cambiando un poco de tópico prosiguiendo en el poder no le parece extraño el el caso Antonio Carbone en el sentido de que para la cantidad de dinero que está en juego el hecho de que a estas alturas Carbone ande por ahí porque la gente que lo ha mencionado el volumen de capital involucrado por mucho menos de ahí mandan a desaparecer a una persona en esta nación daría la impresión de que no se hace porque saben que Carbone tiene quien lo proteja detrás no mira Carbone César el abusador eh Gory Moya son materias pendientes que uno no sabe que va a ser Estados Unidos con eso si ellos van a sacar eso y demostrar que los sectores gubernamentales nuestros son peores que una mafia porque yo no lo defiendo a los tres no defiendo a los tres pero yo le pregunté a Carbone si su capital era lícito no dijo que sí pero tenía que decir eso pero si tú le preguntas Carbone tú tienes problemas con el que te mandó aquí de allá de Canadá si quiero hablar de esto quien mandó Carbone para acá o un rico de Canadá que lo mandó con 200 millones de dólares y fue el que el que hizo esas esas operaciones así es que mira el tema de las personas señaladas eso está pendiente que van a hacer esa gente que van a hacer esa gente o que va a hacer Estados Unidos ellos no hablaron mira la sociedad civil dijo que estaba dispuesto a decirlo a depurarlo y los partidos también y hasta ahora no han dicho nada absolutamente nada entonces yo no sé en qué le damos la bienvenida a las personas que nos visitan si si yo sé continúe doctor continúo diciendo que hay una parte que no se ha debatido y que no sabemos si será usada para presionar en el futuro o si lo van a dejar así carbone pone en dificultad a Gori Moya y a Hipólito Mejía pero porque a Hipólito si él dijo que Hipólito fue a aconsejarlo él me dijo aquí él fue a prisión a hablar conmigo y me dijo hijo mío no te preocupes dígame usted tenía que ir tenía que ir a visitarlo bueno pero si Hipólito tenía un compromiso moral con Antonio Carbone pues yo no veo humanamente nada malo en que vaya mira Hipólito es una estrella utilizando fondos raros Hipólito cogió y juramentó a Quirino en el PRD y después nadie lo mencionó porque mandó soldados para Irak es que Hipólito es un genio nosotros somos que lo subestimamos le mandó soldados a Irak quien quien se pone a relacionar Hipólito con Quirino y ese lo hizo oficial porque aquí no se hace nadie un capitán del ejército si no mandan ese ascenso a la presidencia así que vamos a dejarnos de pendejadas y a ese señor lo protegió a Antonio Carbone a Carbone y a y a y a Mimilo a todas estas a duras penas yo sé quién es Gori Moya a duras penas a duras penas yo sé quién es Gori Moya que tú no sabes quién es Gori Moya a duras penas yo sé quién es Gori Moya es una de las historias más bonitas que hay aquí ¿cómo así? Gori Moya lo que pasa es que nosotros tenemos que tener cuidado primero yo no sé en qué va a terminar la fuñal ley hay que cogerle miedo a Gori Moya ajá el problema es que el legislador y ese proyecto de la ley de presión y difusión del pensamiento él la va a manejar con la mayoría de los legisladores que él financió yo no puedo decirte una historia muy bonita y que lo beneficia porque justifica todo lo que ha hecho él y su hermano son dos genios Juan Juan y Gori son dos hermanos que tuvieron problemas con la justicia uno es legislador pero ellos hicieron lo que se puede hacer en este país sin estudiar o pelotero pero para ser pelotero hay que tener 105 millas de velocidad ellos no tuvieron eso o tener un punto o político o ambas penas a la vez ok no se diga más en ese sentido doctor o sea ahora que tan real es la persona que tiene más poder aquí después de un presidente es Gori como va a ser doctor que no te lo puedo decir no te lo puedo decir hay que buscar la prueba me pasa como con la procuradora la procuradora le dijo a los procuradores miren yo soy jueza o fui jueza el sistema el sistema de aquí no es denuncia ni es de la acción premiada es prueba por eso es que tú ves que ellos andan con un cajón de 500 mil páginas acusando gente toda esta gente la van a soltar Neudi porque es prueba y ella cuando se declare la procuraduría independiente ella no va a estar en la procuraduría por si tú no lo sabes dicen por ahí que Jorge dice que va ahora dicen por ahí que Jorge Subero Isa será el próximo procurador Jorge Subero no va a aceptar eso no lo va a aceptar no no lo va a aceptar el próximo procurador va a ser la que está con ella Jenny Berenice Reynoso doctor pero hay empresarios que no bueno esa va a ser la que va a sustituir a sustituir no si tú recuerdas la toma de posesión es la primera vez que los dos procuradores se juramentan en el palacio si eso eso fue muy raro eso fue raro los dos Camacho no ellas dos fueron sí 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 dándole igual categoría la visión de 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 Ruiz si me voy a reelegir algún día yo no puedo meter en una lucha contra la corrupción déjame independizar independencia vuelven al gobierno Fulcar y Macarrulla ¿ya? vuelven al gobierno Fulcar y Macarrulla no no creo no creo porque el asunto es que esas son cosas que los presidentes usan para excusarse y crear puestos que necesitan dice bueno mijo ya quédate tranquilo mira ven que te puedo ayudar porque hay muchas cosas que se puede ayudar a una gente nombrarlo en la UNESCO suplidor o descargarlo ya es un es un es una situación ahora hay personas que van a pasarla mal por ejemplo Jean Alain ellos van a seguir jodiendo con Jean Alain en el próximo periodo hablando de eso ese empecinamiento que tienen con Félix Bautista con ganar el PRM en San Juan no le huele a usted como que hay un plan en el segundo gobierno precisamente en torno a Félix Bautista una vez no tenga la inmunidad parlamentaria mira tú sabes que Félix Bautista yo yo me consta que es una persona que realiza un tipo de ejercicio político un poquito diferente tú sabes que Félix Bautista todos los peledeítas lo respetan ah si eso me consta por lo bajo haz un sondeo para que tú veas ningún peledeísta hable mal de Félix hubo dos o tres que le dijeron algo a Lionel pero ellos respetan porque él es una persona que ha ayudado económicamente a mucha gente a mucha gente a mucho más de lo que y además tiene otra cosa Félix no hace campaña solamente en mayo Félix hace campaña a los cuatro años a Félix lo conoce todo el mundo en San Juan en todos los campos ¿qué fue lo que pasó en verdad entre Félix Bautista y Manuel Estrella? ¿y? ¿Manuel Estrella? no lo que pasó fue lo siguiente mira cuando llega Lionel Manuel Estrella ya era un contratista y lo que hizo fue continuar trabajando cuando no había concurso no había la ley siguió trabajando para Lionel Fernández y Lionel tenía una costumbre ¿cómo es? Delegar delegaba en dos personas Danilo no o mandaba donde Félix a Usoe o mandaba donde Víctor Día y esos señores creían que ellos eran dueños de esos contratistas pero esos contratistas a las seis de la tarde estaban con Lionel y esos contratistas tenían una particularidad porque yo lo viví y es que ellos llevaban los proyectos mire presidente este proyecto y ese proyecto de este es el que va y el banco de reserva es el que financia fíjate que no importa cuando tú quieres engancharte tú le dices al presidente antes de ser electo presidente lo que usted quiera yo se lo comienzo y no me tiene que pagar me paga después pero me le dice al banco de reserva que me vaya avanzando un préstamo y el autor de eso es Feli es Manuel entonces se equivocó con otra cosa Nuria empezó a atacar a a Feli y se le olvidó que Manuel Estrella no tiene el hábito de manejar su personal de decir aquí no va esto va que ahora sí después que sacó a Osvaldo pero en principio rumba abierta para baile y entonces Feli entendía que Nuria era mandada por pero es que había una relación muy particular entre Nuria y Manuel Estrella no no yo eso te lo dejo a ti eso de relaciones particulares y cosas Nuria él estaba buscando eh buscando talento para subir el canal porque tenía que subir el canal que el popular le puso a ellos dos a nosotros nos hablaron y tuvimos un problema que a Felito no le gustaba machi Felito no le gustaba machi ellos buscaron a Nuria porque tener a Nuria es un palo tener a Nuria es un palo acuérdate que el popular tenía a Jaspón Fernando Jaspón tenía Jaspón con Alicia porque eso es lo que buscan los empresarios gente eh igual que tú crees que Manuel y y Pepín manejaban manejaban a Uchilora Manuel Corrippi y Pepín Corrippi manejaban a Uchilora no lo dejaban lo dejaban y a lo mejor le creaban muchísimos problemas Pepín tenía problemas con los independientes y con las encuestas y le asoltó yo no no quiero más encuestas aquí tú no ves de que ahora está por allá igual que otra cosa eh yo espero que en el próximo periodo nosotros la gente que trabajamos en los medios sobre todo tú y lo que hacen periodistas periodismo de investigación y aunque le peguen lo que le peguen aquí hay capitales que hay que revisar capitales hay que revisar y aquí hay capitales que hay que porque tú eres millonario de dónde sale tu dinero y no es que que son de droga no de dónde que el país lo conozca por ejemplo cuando tú trates de hablar con generadores que digan nosotros somos tenemos dinero porque industria y comercio y el presidente Leonel Fernández nos hizo generadores y nosotros facturábamos mil millones mensuales de dólares y ya pero que lo digan sanción ¿quién es sanción? deligne sanción yo no no deligne no no deligne sanción sanción el el del combustible el que tiene bomba de gasolina y trae combustible tú ni sabes quién es es igual que Pituzo es tiene es más trae más combustible que Pituzo más que Arturo Santana tranquilito mira yo trabajo de madrugada y el otro día vi un espectáculo precioso en la bomba de gasolina de la 27 que es de él en este gobierno vi por lo menos 40 camiones de migración llenando el tanque de esos camiones que usan para sacar los haitianos y quitar los cuartos en el camino ahí en esa bomba solamente en esa bomba de gasolina entonces volviendo al tema de dónde tú eres rico porque el bichínico ripio todo el mundo sabe de dónde son ricos Manuel Estrella todo el mundo sabe de dónde es rico aunque tú nada lo cuestionaste que yo cuestioné doctor tú lo estabas cuestionando a quién a Manuel no no jamás doctor ah no era Manola y creían que tú era Manola se te pegó el FAO es que ese hombre hizo un cursillo de voz contigo el muchacho ese y problemas que me ha dado a mí porque entonces los que se ponen bravos contigo y nos ven que hacemos programas ustedes son los que hacen esa vaina digo no es que Aneudi no es Manola porque Aneudi dice más cosas de las que dice Manola aquí se dice tú dices en tu comentario más cosas de las que dice Manola cosas doctor me sorprendió que usted incluyó a los capos en su listado de elementos de poder que influyen en RD junto a la iglesia y a la embajada y a los empresarios estamos a ese nivel en RD óyeme hoy día ya la iglesia no es un poder fáctico ya no lo es ya la iglesia bajó mucho segundo el empresariado tiene que revisarse fíjate que hay asociación de industria cámara americana de comercio y el CONEP y junto ese es que pueden quizás continuar eso pero el problema del crecimiento del país y de la necesidad de recursos quien llena ese espacio es el narco y el juego ilegal con un problema neudy que es que el juego legal es que maneja el juego ilegal y tú me dices mira Luis Abinader tiene suerte Luis Abinader tenía que explicarle el país de donde se sacó el primer administrador de la lotería de donde se lo sacó que se yo yo quiero saber de donde surgió ese tipo que tú me dices de donde es Yayo o del PRM usted dice Luis Michel dicen ¿el quien? Luis Michel dicen así que se llamaba se llama y descargado y de una vez descargado un emprendedor ¿el que? un emprendedor si fenómeno un emprendedor aquí hay muchos emprendedores así que le dicen ahora el emprendedor pero el primer emprendedor fue David Collado es un programa de David todo el mundo sabe de donde es con David no hay problema con la diferencia de que ese sí aprovechó David no tiene puede romper con ¿cómo se llama? con Juan Juan Bicini puede romper con él y tiene ya el valor propio porque hizo ¿y por qué le mencionan el apodo aquel a Juan Bicini? ¿cómo? el apodo aquel a Juan Bicini ¿por qué que se lo mencionan? ¿por qué? el apodo aquel a Juan Bicini ¿por qué que se lo mencionan? ¿el tiene apodo? sí perdeme ese celular ¿cómo es que le dicen? yo voy a decir ahora mismo yo voy a decir cómo es que le dicen a Juan Bicini producción pásenme ese celular por favor producción y lo voy a decir en un segundo ¿cómo es que le dicen a Juan Bicini? continúe doctor si él tiene apodo tiene apodo yo no conozco el apodo de Juan Juan Bautista Bicini eso es lo que yo conozco no conozco ningún apodo no conozco ningún apodo yo si aquí hay una persona que conoce por lo menos porque la conozco en vivo desde de Gianni en adelante que son Gianni Felipe y los y los que hoy están manejando Bicini los conozco a todos con el cambio que dieron cuando sacaron a los a los cantos de Moya de los Arteaga y trajeron extranjeros doctor vamos a ver en el ámbito internacional donde a simple vista parece ser como que la diáspora está más dispuesta a votar por nombres de la oposición que por el oficialismo encuestas que se han hecho fuera dejan en una posición buena a Leonel Fernández por ejemplo se puede ganar con el voto de la diáspora no primero no es es mayoritario pero no total es decir si tenemos 600 mil votos fuera por poner un número puede que Leonel tenga 300 o 400 y el resto lo tienen los otros pero allá se mueven muchas cosas con el pide como es con el consul bueno yo he sabido que el oficialismo está comprando gente a dos manos de de Leonel ofreciéndole cargos en consulado me han dicho todo eso tú no te imaginas muy agresivo con eso y Yanil de Miami pero Iván Lorenzo lo otro tiene un problema Neudi yo creo que eso debe revisarse y eliminar esa vaina el que porque que demasiado te estoy buscando la porra cuáles cuantas circuncripciones hay en el exterior no sé tres y hay una que tiene Italia y tiene España y tiene Bélgica la misma circuncripción eso es dinero votado eso no tiene ningún valor eso no tiene ningún valor el voto en el exterior es un disparate para mí mire el caso ahora de de Yomare y de que se fue con con Miguel pero cuál Yomare Yomare Polanco que primero fue del PLD candidato a diputado por Nueva York por la primera circuncripción puede existir una clase de comunicación en República Dominicana exitosa económicamente sin las mieles del Estado que quién que sustenta que si puede existir una clase de comunicadores en República Dominicana exitosa tú puedes darle aquí tú le puedes dar aquí vacaciones de un año al poder ejecutivo y a los poderes del Estado y el país sigue marchando yo digo las comunicadores doctor comunicadores ah no ni comunicadores ni medios no pueden subsistir sin el Estado son los principales anunciantes y los principales aquí todo el mundo tiene su cosa lo que me pasó a mí con el PLD en la campaña pasada yo me identifique totalmente con Danilo desde antes de Gonzalo desde antes de Gonzalo desde antes de Gonzalo porque él tuvo conmigo una distinción que para mí costaba más que un dineral vamos a ver cuando ganó fue a mi casa y me dijo ¿en qué te puedo servir? y eso no tiene precio eso no tiene precio que un presidente diga ¿en qué te puedo servir? entonces me dice le digo dale un contrato a un hijo mío dice ay no después para cobrar eso es un lío hay mucho compromiso dime otra cosa publicidad dice 10 mil de la lotería y 20 de la educación demasiado tú no vas a poder reunir lo que necesita digo lo otro tú no me lo vas a poder dar dice ¿qué yo no puedo decir? una deuda de una declaración de una propiedad de interés público que tenía 20 años y no me la pagaban entonces la depuraron y me la pagaron en dos años ¿de cuánto era esa deuda? originalmente eran como de casi 100 millones de pesos se redujo a 75 con impuestos y con unas bienes nacionales de valor es una propiedad que estaba entre los dos ríos que yo le compré a los Dumis hace mucho entre el río entre el puente de Jaina y el puente de San Cristo los dos los dos puentes esos que van en en por el country detrás del country club que va hasta el río no se sitúa 200 mil metros pero ese dinero ese dinero o sea lo debía usted o se lo debían no me lo debía el estado hace 20 años porque todo eso y hay una ley que dice que si el estado apropia y no paga no vale la expropiación y ellos apropiaron y no pagaron y él me pagó y yo no tuve que darle un chele a nadie porque era el caso de ahora que se pagaba como a 10 gente este le le contaba a mucha gente mucha gente que está sometida por eso el caso ese de usted nunca habló de ese tema con leonel fernández que tu dices usted nunca habló de ese tema con leonel fernández que yo nunca habló de ese tema con leonel fernández habló de ese tema con quien la deuda en cuestión con leonel antes de danilo no leonel nunca y mira que te voy a decir algo guaró al iranzo miguel coco y quien te habla con danilo tuvimos un papel importante en el 96 y danilo y leonel se hizo el loco se hizo el loco se hizo el loco con usted nunca tuvo una nadie este no este si se acordó en que te puedo servir pero usted es una de las pocas personas muy pocas personas a las que o de las que danilo medina infirió recordar un favor porque los si pero hay una cosa tu sabes que fue la ayudita diga la del 96 convence a guaró de que coja por donde va la guerra sopletearle que apoya al PLD y eso que tuviste de los dos viejos inclusive Euclides en ese momento no estaba de acuerdo porque Euclides se sentía que el debió haber ganado la convención en que ganó leonel Euclides no apoyó el pacto patriótico entonces quien Euclides al final si agarramos Euclides estate tranquilo pero al principio no estaba medio reacio o sea que usted participó o usted fue parte de la comisión que se encargó no no era una comisión era no porque tú no le puedes poner peor que comisión porque no era una comisión eran los los ententes que lo que hay que hacer dice ahora el problema es juntar a esas dos gente y segundo convencerlo de que la gente peña empezaron a amenazar a a los reformistas y al anillo palaciego de que había que 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 perseguirlo y eso fue lo que se magnificó tú estás oyendo se magnificó pero no sabía que usted formó yo era de ese equipo Miguel Guaroa yo y Danilo no participó Leonel para que tú veas no porque era lo lo decoroso si pero en ese momento lo que lo que hacían la labor de la política eran Miguel y y Danilo en el PLD porque Miguel era un PLD honorífico pero mandaba Jorge Botello estaba fuera de circulación en ese entonces no él estaba pero no estaba en la cosa esa porque al final ya no ya estaba pero que yo buscaba ahí que yo fui una de las personas más cercanas de Guaroa en los últimos de del del cuando él salió cuando va del 78 en adelante cuando sale Balaguer del Poder del 78 hasta el 2000 es cierto que Guaroa nunca estuvo contento con el manejo que se le dio a el asunto de las emisoras de Baninter y todo eso no al final él él se él se disgustó con Ramoncito pero pero él perdón a él le pagaron a él le pagaron un dinero que él prestó para la compra del listing y a él se lo pagó Hipólito mira Hipólito le pagó a Sammy Sosa y a Guaroa por encima de lo que sea no le regaló eh le pagó a Sammy le devolvió sus depósitos lo de Guaroa eran más de 500 millones lo eran más de 500 lo de Guaroa eran 10 millones de dólares lo de Sammy no sé el que sabe de Aguaje era el que le manejó la operación a Sammy Andy de Aguaje no Andy no uno que manejaba los negocios de Aguaje no Andy no un primo de Andy que era el que maneja las cosas de 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 Sammy Sosa ok así que esa era la la razón por la que yo tuve buenas relaciones con Danilo Medina yo le pregunté a Leonel en su versión de la semanal recientemente si en caso de él ganar las elecciones dejaría a Héctor Valdés Alviso siendo gobernador del Banco Central su respuesta tú lo preguntaste ahora no ellos tuvieron una diferencia por unas declaraciones de Valdés a ver cuénteme eso yo no me no recuerdo pero tuvo que ver tú te acuerdas que aquí había o hay un déficit cuasifical que era de 55 y después aprovecharon ese problema de Baninter para endeudar el país llevarlo como a 100 mil millones que se yo cuánto Valdés aclaró el tema y a Leonel no le gustó Leonel no pondría jamás a Valdés en el cargo ¿Quién es candidato para suceder a Valdés Alviso en el Banco Central? Era pero Silberio era Donald Guerrero Donald Guerrero sí porque es que el papá de Donald y Héctor eran muy muy amigos y en la educación de Donald tuvo mucho que ver Héctor pero eso se fue a pique no te puedo decir ahora mismo pero Silberio mira lo que pasa es lo siguiente en el banco adentro hay un mecanismo que eso marcha si tú le dices eso dale para adelante eso camina solo que Hipólito Carolina y Malcún le dieron reversa porque el gobernador del Banco Central era Hipólito Malcún no quiso utilizar la prisión contra los banqueros él quería negociar pero Carolina tuvo injerencia en el Banco Central Carolina vivía en el Banco Central metía ahí todo el tiempo igual que el otro hijo estaba en el Banco de Reserva con Lara era muy Hipólito bueno el doctor Julito en una conversación estas revelaciones históricas recientes no muy lejanas y lejanas que acostumbra ser en cada intervención de impolíticamente correcto doctor una última consultita inmediatamente después de las elecciones en el PLD viene una pugna violenta para arrebatarle el liderazgo a Danilo usted cree que no aquí no va a pasar yo digo que sí bueno ahí no va a haber nada todo va a seguir igualito que ahora hablando pendejadas haciendo alarde de poderes que ya no tienen porque Aneudi es tiempo de Luis los otros ya no están de moda lo que tienen que tratar es de no ser bisagra como es Miguel Varga ahora como es reformismo piquitito y a Luis que se cuide de Guillermo y a Luis que se cuide de Guillermo dice usted no pero que sepa lo que le va a pasar pero tampoco lo va a confiar va a hacer oposición va a querer yo veo que lo único que le falta es cargarlo si tú te pones a ver los videos lo único que le falta es que lo cargue yo no había visto nunca un apoyo de ese nivel sin necesidad bueno señores ya lo escucharon Julito Fasín en Impolíticamente Correcto a ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación y al doctor pues salud doctor gracias por estar acá en nuestro set en pie para el próximo lo que todos quieren es una lotería confiable lotedón la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado